Detuvieron a 5 personas y demoraron a un menor de edad por un incendio intencional que se produjo en una terminal de colectivos en el partido bonaerense de Berazategui. El incendio comenzó cuando un grupo de personas, 5 de ellas identificadas y detenidas, arrojaron bombas Molotov en este lugar, en este predio ubicado en el límite entre el Camino General Belgrano y la calle Santa Sofía. Ahora, 120 colectivos que estaban en ese playón quedaron totalmente quemados. El playón funcionaba anteriormente como una terminal de colectivos de la línea 129 y en los últimos dos años se había transformado en un taller para reparar los colectivos. Las líneas que habitualmente llevaban allí a sus vehículos para la refacción estuvieron durante las últimas horas de anoche con servicio reducido. Los bomberos afortunadamente pudieron controlar las llamas. Reiteramos, 5 personas detenidas, un menor de edad detenido y lo que debe determinar ahora la investigación, por qué se arrojaron estas bombas Molotov contra este predio ubicado en el partido bonaerense de Berazategui. Más información.